Bueno, mi gente, 7 de junio, estoy en la biblioteca Nicolás Guerrero, esto es Paso Resistencia a Chim y vea, helicóptero, no para de querer hacer reconocimientos, ¿no? Véalo, 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 cómo es que me ilumina. Si lo ven, ¿no? Si lo ven, ¿no? Hoy es 7 de junio y quiero aprovechar esta noche para hacer una denuncia pública. La hago pública delante de los derechos interamericanos, los cuales están haciendo presencia acá en Colombia. Y quiero decirles, derechos humanos interamericanos, gracias por estar aquí. Yo quiero denunciar de que estamos ante un gobierno genocida, un gobierno terrorista, un gobierno que dispara con fusil en medio de una ciudad urbana. Hago esta denuncia, denuncio por persecución, denuncio por secuestro, denuncio por asesinatos, por torturas, denuncio por violaciones a mujeres. Esta denuncia la hago yo, yo. Los que ya saben mi nombre, saben cómo me llamo, no lo voy a decir en ningún envío. Pero hago esta denuncia y por favor, compártanla, si pueden compartirla en el Grupo de los Derechos Iberoamericanos, para que ellos sepan, mejor. Denuncio que el gobierno de Colombia es un gobierno terrorista, un gobierno antipacífico, un gobierno que realmente reprime. Es una extrema derecha, que quiere hacer dictadura. Aquí no estamos exigiendo ni siquiera que se retire el presidente, estamos exigiendo que nos escuchen. Que se sienten a hablar con nosotros, que es lo que queremos. Aquí no estamos patrocinados por ningún grupo armado, a nosotros nadie nos paga, toda esa información es falsa. Quiero denunciarlos por calumnia. Sí, acusan a los jóvenes de delitos. Acusan a los jóvenes de vándalos, de delincuentes. Aquí hay estudiantes, trabajadores, madres y padres de familia. Vuelvo y repito, hago una denuncia porque este gobierno es terrorista. Quiero denunciar ante ustedes, Derechos Humanos Interamericanos, que ahí tengo videos, pruebas, donde muestro cómo nos disparan con fusil. Y cómo sale muerto uno de los chicos el 4 de junio. Quedó registrado en uno de mis envíos. Cómo se desploma otro chico a causa de un solo tiro, un tiro limpio, pero lleno de suciedad y maldad. Un tiro disparado por parte de un informado. Por favor, compartan, ya saben, denle me encanta y denle me asombra. Hago esta denuncia, recuerden, hago esta denuncia ante Derechos Humanos Internacionales, porque es que aquí ya no se puede denunciar ante la misma ley, porque la ley es quien nos mata. Quiero denunciar a la Policía Nacional por prestarse para disparar en contra del pueblo. La Policía Nacional y sus altos mandatarios están dando órdenes, órdenes directas de asesinar. Este puente hoy está desbloqueado y las redes muestran la verdad, mientras los noticieros muestran una mentira. De que supuestamente Cali todo está en calma. No está en calma, están asustados. Aquí la gente no quiere salir. Y no es porque no quieran el cambio. Es porque saben que están dando bala de fusil. Estoy aquí. Estoy aquí. En la biblioteca Nicolás Guerrero. Estamos aquí en la calle 70 con primera. Allá en ese puente hay presencia del ESMAD. Estamos aquí preparados. Estamos preparados. Estamos preparados. Pero aquí nos vamos a atacar. Aquí nosotros somos pacíficos. Si ellos nos atacan, nosotros atacamos porque no nos podemos seguir dejando matar. Aquí nadie los está tratando mal. ¿Sí? Yo sé que muchos chicos tienen indignación. Pero los chicos, yo vengo acá a incitar al odio. No, vengo a incitar al amor, a la unión, a la fuerza. Y todos los que llevan siguiéndome desde el día que empecé a transmitir en vivo saben que yo en esta lucha no estoy por querer guerra. Al contrario, aquí lo que se quiere es paz. Por favor, dele, me encanta y me asombra. Y por favor, dele muchos, muchos, muchos. Me encanta y me asombra. Todos los 600 que están ahí. Por favor, todos. Fecha y hora. Hoy es 7 de junio del 2021. Son las 7 y 12 de la noche. Estoy en Paso Resistencia a Chimi. Puente de la 70 con Primera. Vea, el puente está despejado. Y no está despejado porque nosotros quisimos. Está despejado porque ellos vinieron a hacer una masacre. Porque ellos vinieron y dispararon contra jóvenes. Los asesinaron. Y lograron quitar un bloqueo gracias a la violencia. Vea, todos están ahí paraditos. Vea. Y aquí nadie les está diciendo nada malo. Simplemente pedimos que por favor nos respeten nuestro derecho a manifestarnos por nuestros derechos. Nos quieren asesinar. ¿Y qué quieren? Que nos quedemos callados. Quieren que nos hagamos como si no hubieran matado a nadie. Pues no. Por más que ellos vengan y limpien el puente a punta de balas. Porque es que lo limpiaron fue con balas. Con abusos, con maltrato. Yo tengo muchos videos donde se los puedo mostrar. Y yo más que grabar hago transmisiones en vivo. Precisamente para dejar constancia de las cosas que pasan. Vea, yo aquí estoy solo, vea. Solo, vea. Yo no les debo nada. No tengo por qué tenerles miedo. Pero lastimosamente la gente está asustada. Está asustada, mi gente. Por favor, derechos interamericanos. No piensen que porque algunos puntos se retiraron. Que porque algunos puntos no están saliendo con tanta constancia. Que porque se ven poquitos es porque seamos poquitos. No. Es porque nos han matado a muchos. A muchos nos han matado. Y hoy ya estamos haciendo un plantón pacífico. Desde temprano. Y aquí vinieron temprano a levantarles a todos ellos el bloqueo. A la gente, vea. Poquitos, pero unidos. López presente. A la alemanito. López presente. Acá en la resistencia estamos reclaros con el socio. A los parceritos de López viniendo acá a resistir firme. Apoyar. No voy a tirar nada, hermano. No voy a tirar nada, hermano. No voy a tirar nada, hermano. Mano. 7 de junio. Agradecidos con las personas que acaban de traer unas ayuditas Por acá tenemos agüita Tenemos gaseositas Y si me están viendo algunos de aquí mismo Pues quiero pedirle el favor que me ayuden a guardar estas cositas Listo, ahí trajeron algo de comida Vean la biblioteca Nicolás Guerrero, vean Esto es una biblioteca Y se va a quedar como biblioteca, se los prometo Esto no lo van a quitar, esto se va a quedar como biblioteca Y les voy a hacer la propuesta que les hice desde hace rato Ese puente que está allá, yo quiero, en lo personal, ¿no? Con otras personas Queremos que ese puente se llame puente Nicolás Guerrero En honor a nuestro caído El día 3 de mayo, prohibido olvidar 3 de mayo, Nicolás Guerrero fue asesinado por el ESMAD No los provoquen Aquí nadie los está provocando, les estamos cantando Pero qué, no les vamos a cantar Cosas bonitas Eso no es provocación Eso es manifestación Por favor, no malinterpreten Eso es manifestación, no es provocación Es manifestación Quiero que lo tengan claro Provocación Es tirar una piedra Tirar un molotov Eso es provocación Acercar Intentar quitarles un escudo Pegarles Eso es provocación Cantar No lo confundan No lo confundan Los que saben Los que saben acostumbrar mis transmisiones Saben que yo los comentarios los leo de vez en cuando Yo me paro aquí A compartir mi opinión Y yo sé que la de todo su opinión Es muy valiosa Pero los comentarios pasan demasiado rápido Entonces a veces Es fastidiar Dice Marcela Vargas Es fastidiar No creo No creo Es manifestarse A través de una arenga Lastimosamente No se les puede decir cosas bonitas Porque es que o sea ¿Quién estaba en este momento Para tirarle de flores a un policía? Dígame quién A ver Yo quiero ver cuántos Están ahí con la policía En este momento A ver Y con el ESMA A ver Comenten pues Amiguitos que no apoyan el paro Hermanos de patria Porque no se les olvide Que también son colombianos Al igual que los policías Al igual que el ESMA Todos somos colombianos Aquí no se trata de polarizar No se haga sacar Yo que sabe que los hermanos Manda aquí Los legalizan De allá para acá Y ustedes no necesitamos mucho En esto Venga Vea Imaginen la preocupación De los parceros Porque yo avanzo Y ellos saben Que esa gente que está allá Vea Esa gente que está allá Detrás de ese puente Esa gente es asesina El 4 de junio Vinieron a disparar con fusiles El 4 de junio Aquí dejaron muertos Entonces mis compañeros Me dicen Papi Vengan la juega No se confíen Porque es que ellos No respetan Ni a derechos interamericanos No respetan a nadie Ellos no respetan a nadie Ese puente tiene paso Y no porque nosotros Les dimos paso No crean No crean Porque aquí No se les dio paso Ellos vinieron a matar La gente A masacrarlos A punta de fusil Porque ni siquiera Los corrieron A punta de gases lacrimógenos Y una punta de bala Mi gente No nos vamos a dejar engañar Nos vamos a dejar callar la boca Tampoco Estamos para decirles la verdad No, hoy ni con piedra Estamos enfrente Hoy sabe con que estoy enfrente Vea Con este mensaje El amor Es la fuerza De nuestra lucha El amor Es la fuerza De nuestra lucha Nuestra fuerza No son los molotovs Nuestra fuerza No son las armas Como los de ellos Dígame ¿Cuál es la fuerza Del esmai De la policía? Son las armas Esa es la fuerza De ellos Las armas La violencia La represión Nuestra fuerza Es el amor Eso es lo que nos mantiene Fuertes El amor Quiero que lo tengan claro Las personas que creen Que uno aquí no sabe Lo que hace Claro que si sabemos Estamos poniendo el pecho Por ustedes Que no quieren hacer nada Para cambiar su país Que se conformaron Porque ya creen Que tienen su seguro De vida Clarinete Porque ya pudieron Pagar su universidad Pero usted sabe Cuántos jóvenes Sueñan con pagar Una universidad Hay jóvenes Que trabajan Para poder pagar Su universidad Ellos mismos Porque sus padres No pueden Hay padres Que hipotecan Sus casas Para poder pagar Su universidad De sus hijos Pero claro Uno es de la comodidad De la casa Es muy fácil Criticar ¿No? Uno es de la comodidad De su casa Es muy fácil Criticar Y decir Vagos Vándalos Yo en este momento Yo en este momento Yo no tengo Una universidad ¿Sí? Nunca he trabajado Para ninguna empresa Y a mis 14 años Me paré En un puesto De comida rápida Para preparar hamburguesas Hoy estoy hablando Con un peladito De 19 años Que le pregunté Manito Ya grabaste El bachillerato Y me dijo No Yo me retiré Del estudio Mano Porque necesitaba Trabajar A mí me gusta Trabajar Porque necesitó Plata Muchos jóvenes Dicen Yo no estudio Porque el estudio A mí no me va a dar Plata ¿Ustedes creen Que eso es un pensamiento Justo En un país Tan bonito Y no es mentira ¿Usted sabe cuántos universitarios Terminan sus carreras Y no están trabajando En lo que se especializaron Sino que les toca Conseguirse Otro tipo de trabajo Es la realidad De mi país Y es una realidad Muy sencilla De ver ¿Usted quiere ver La realidad del país? Levántese Por la mañana Y salga Salga Y observe Súbase nomás Bajo un bus Y observe Cuántas personas Vienen a rebuscarse Su pan Salga a la calle Por las mañanas A ver cuántos puestos De arepas hay Salga por la noche A ver cuántos puestos De comida rápida Hay Cuánta gente Que vende bonais Y usted va a ver Los que venden bonais Son personas Incluso de la tercera edad ¿Usted cree que es justo eso? Y son personas Que no ganaron pensión Entonces Yo cada vez que hago Un envío Comparto mi opinión Y siempre trato De compartirles Algo diferente Diferente Porque es que Las problemáticas Son muchas Si aquí No solamente Son los niños De la Guajira Que mueren de sed No solamente Son los robos Que le hacen A ICBF A los niños huérfanos Porque es que Hasta los huérfanos Los roban En este país ¿Ustedes sabían Que aquí hay corrupción Hasta en ICBF? Hay muchas personas Bonitas allá Porque yo trabajé Con ellos Y repartí Bienestarina En cabildos indígenas Me conocí Cinco páramos De Colombia Gracias a ese trabajo Conocí muchos pueblitos Que no pensé Que estuvieran Pueblitos que dicen Que son pueblitos guerrilleros Que no se pueden entrar Mentira Pueblitos hermosos Con gente linda Que han sido víctimas De conflictos armados Sí Por la lucha De un poder Me respeto A los campesinos Me respeto A la gente Que representa Mi país Y mi país Es representado Por café A Colombia Que lo representa El café La literatura Dígame Un policía Que esté en un billete ¿Usted cree Que un policía Merece un billete Como está Gabriel García Márquez? Tenemos un novel De literatura Colombia Colombia Lastimosamente Acá tenemos Un narcoestado Luchan en contra Del narcotráfico Pero ellos son Los narcotraficantes Que mandan Toda la droga Porque para nadie Es un secreto Que la parapolítica En Colombia Existe Y que los encanan Los meten presos Y después Les dan casa Por cárcel Y ellos quedan Con toda esa Platica Que se robaron Los hermanos Nule ¿Quiénes son? ¿Por qué Renunció Carrasquilla? Yo los comentarios Que hago No hago Para atacar A nadie Directamente Sino para Dejarle el mensaje A esas personas Que se prestan Para la corrupción Esas personas Que hasta el sol De hoy Se comen calladas Porque saben Que en las próximas Elecciones presidenciales Ya tienen Por quien votar Que ya saben Que van a regalar Su voto Bajemos manito Esas personas Saben Y yo me pregunto El día de las elecciones ¿Qué va a pasar? Muchos dicen No, que escriban Sus cédulas Que hablen De las votaciones Pero es que Si aquí La registraduría Se presta Para alterar Los votos Dígame ¿Qué nos asegura A nosotros Que vamos a tener El que nosotros Elijamos? Y cuando digo De nosotros No hablo De los de primera línea Ni de los de resistencia Hablo de todo Colombia Hay un meme Muy gracioso Pero triste Donde sale la cara De Duque Como asombra Y le pusieron Que cuando te sale La presidencia En un paquete De papitas El presidente No lo respetan En este país Menos los jóvenes Y dicen que los jóvenes Somos el futuro O sea Los adultos Ya han vivido Muchas cosas Vea aquí tenemos A la personería Santiago de Cali Vea Personería Santiago de Cali Hola ¿Cómo estás? Bien Buenas noches Le puedo hacer Una pregunta ¿Usted qué opina Al respecto De toda esta lucha? La vez ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que es justa O que es injusta? Yo como funcionaria Pública en este momento No te puedo responder No me puede responder Eso es respetable El alcalde Es un funcionario Público Y ganóse de preguntar Al alcalde En su cara Señor ¿Usted qué está pensando Con esta lucha? Con el respeto Que usted merece Pero yo no voté Por usted Y me convocaron Para ver si podía Pertener a su campaña Política Pero no voté Por usted Yo estoy representando A todo Colombia A los campesinos Yo estoy representando A los de la Guajira Estoy representando Al Chocó Estoy representando La miseria Que se vive en el Sucre En el Calvario Eso represento yo Yo no represento Un punto de resistencia ¿Quién está? Parcero Buenas noches ¿No está? ¿Mío bien o qué? ¿No? Mi respeto A las personas Que están apoyando Esto Esto era necesario ¿Usted sabe cuántos años Lleva Colombia reprimida? Lastimosamente Cuando yo estoy aquí A mí Se me suele la euforia Se me suele la euforia Y quiero repartir El mensaje Que de pronto Muchos no son capaces De repartir Vea este fuego Yo veo este fuego Y pienso en todas esas vidas Que se han perdido Vean la fuerza De ese fuego Y piensen en todos Nuestros caídos Piensen en todos Los jóvenes Que nos han matado Vean ese fuego Y piensen Piensen en todos Los jóvenes Que nos han masacrado Y me convocaron Y me convocaron Y me convocaron No podemos generar No podemos generar Un mensaje de rencor Recuerden que nosotros Tenemos que demostrar La Colombia Que los jóvenes Lo que queremos Es amor Poder llegar A nuestras casas Y poder compartir Con nuestras familias Todo el día Cuando es posible No tener que levantarnos A las 5 de la mañana Y llegar a las 8 de la noche A dormir Y no poder compartir Con nuestros hijos Porque es triste ¿Cuántos hogares van a decir? Yo le pregunto a ustedes Que están en sus casas A ustedes los que están trabajando A ustedes les queda tiempo Para compartir con su familia Usted siente que usted vive Lo suficiente Porque es que vivir No es trabajar Para mantener a los demás Esa es la esclavitud moderna Eso lo dijo el parcero Ahí vea Es real Comparto su pensamiento Esa es esclavitud moderna Hasta el sol de hoy Somos esclavos Vas a dejar un mensaje Mi hermano Vas a saludar Pues lleguen a apoyar el paro Saludos Dice mi hermanito Muchacho Esto es para todos ustedes Los que están allá en sus casas No se olviden que Ustedes También tienen hijos También tienen hermanos Y todos nosotros Los que estamos aquí resistiendo Estamos luchando Por todos ustedes Y muchas gracias A todas las personas Que salen con ese café Con ese pan Con cualquier cosa Con esas ayudas médicas Para apoyarnos siempre Ah no Pero según el presidente A nosotros nos pagan Según el presidente A nosotros nos pagan Yo tengo mis hijos Tengo mi trabajo Pero estoy aquí aguantando Porque quiero entregarle Un mejor país A mis hijos Un país en el que Yo no tenga que ir Esclavo De una anarquía Que como siempre Lo hemos visto Y Salgan a apoyarnos Dios los bendiga a todos Salgan a apoyarnos El paro no para El paro no para El paro no para ¿Qué dice mi hermano? Los del grupo Yo ahí está Yo no los Estaba en el grupo Que estamos los de ahí Atrás ¿No? Sí Pues mira Yo estoy como en el Incóndito Ahí porque yo casi No conozco a ninguno Mira Hágale Hágale que apenas saque Las fotos Por ahí las comparto Bueno mi gente No tengo por ahora Nada más que decirles Simplemente quiero decirles Que nosotros estamos en paz Que aquí no estamos Incitando al odio Que aquí no lo estamos Provocando Aquí solamente estamos Haciendo nuestra presencia Así como ellas la hicieron El 4 de junio Con violencia Pero nosotros no El 4 de junio Lo que hicimos Fue querer defendernos Mientras ellos Nos asesinaban No siendo más Me despido Hoy es 7 de junio Hola 7 y 32 de la noche Gracias a los que no iban a acompañarnos Aquellos que dejaron Sus mensajes positivos Los que siguen diciendo Cosas negativas Que no van en contra de esto Que tienen Que hasta cuándo Que deben trabajar Que vagos Que vándalos Le digo Hágale En un futuro Su hijo le va a preguntar Usted que estaba haciendo Un día como hoy Usted que hizo Usted que hizo por su país Su hijo le va a preguntar Sus nietos le van a preguntar A sus hijos Mi abuelito que hizo En medio del paro nacional Del 2021 Cuando Colombia hizo historia Y ustedes Ojalá no les digan mentiras A sus hijos Les digan no Ojalá tengan la sinceridad De decirle a sus nietos No Yo decía que ellos eran puros vándalos Porque sus nietos Van a leer sobre esto Y sus nietos Van a sentir orgullosos De nosotros Esta generación Quiere dejar cosas buenas Para las nuevas generaciones Mientras ustedes ¿Qué nos han dejado a nosotros? ¿Qué nos han dejado? Deudas Deudas nos han dejado Guerras Y cuando digo Y ustedes Hablón del gobierno Mandatarios Chichipatos Que llevan años Robándose la plata De nosotros Como si el sueldo No les alcanzara Y no les basta Con robar al pobre Y quieren seguir robando más Pero al rico Pero al rico también Lo roban No se le olvide Solamente que al rico Le alcance Para dejarse robar Hay pobres que no Hay pobres que les cortan El agua Que pasan hasta 15 días Sin agua En sus casas Hay pobres que no tienen Internet en sus casas Hay pobres que les quitan La energía Porque no alcanzan A pagar un recibo Aunque trabajen Hay pobres en casas Que realmente No tienen para comer Que les toca desayunar Agua Panela Almorzar Agua Panela Y comer Agua Panela Y eso si les alcanza En Colombia existe la miseria Ustedes saben Cuántos muertos Por hambre Han habido en este país Hasta luego mi gente Los amo